Nos encontramos ahora en el siglo X, siglo X antes de Cristo. Los filisteos, un pueblo del mar, un pueblo llegado presuntamente desde Creta, pugnaban con los hebreos por el control de aquel territorio. Como veis, este asunto ha perdurado, ¿verdad?, a lo largo de los siglos. Lo cierto es que por entonces el primero de los reyes hebreos, Saúl, se las veía y deseaba con los filisteos para ver quién asumía el gobierno de aquellas tierras casi sagradas. Se cuenta que la situación para los ejércitos judíos era algo desesperada y que los filisteos presionaban con fuerza. La verdad es que la leyenda negra que cayó sobre los filisteos con el asunto de Sansón y otros, pues se ha mantenido hasta nuestros siglos. Pero en aquel momento los filisteos constituían una fuerza más que efectiva ante el empuje judío. Finalmente, tanta sangre diezmó las filas en uno y otro bando. Repito, nos encontramos a principios del siglo X antes de Cristo. Hoy en día, este duelo que se va a dar a continuación entre David, un modesto campesino, un pastorcillo, y Goliat, el gran campeón, el gran guerrero de los filisteos, pues parece que la arqueología lo ha certificado. Le ha dado cierta credibilidad por algunos hallazgos, en vasijas, en anillos, donde aparece inscrito el nombre de Goliat. Bien, lo cierto es que como os digo, la sangre se había adueñado de aquel campo de batalla. Todos querían controlar Palestina, y todos querían saber quién o quiénes dominarían la situación a partir de entonces. Pero el agotamiento había llegado a las filas de los dos ejércitos. Sin consecuencia, se determinó, hubo una especie de pacto, una especie de protocolo, por el que cada uno de los ejércitos aportaría al mejor de sus combatientes, al mejor de sus guerreros, y que el vencedor, pues, daría el resultado, la victoria, a ese ejército, y dominaría entonces el territorio. Los filisteos lo tenían claro. En sus filas estaba Goliat, un hombre que según los textos sagrados, medía más de dos metros. Un peso bastante considerable, suficiente en todo caso para ceñir su gran armadura, su lanza de acometida, y un espadón de grandes dimensiones. Yelmo, sin, un hombre acorazado, y de más de dos metros en aquella época debía ser algo impresionante. Goliat, muy confiado, avanzó, sin saber todavía a quién se debía medir. En las filas judías, por mor de los acontecimientos, la posibilidad de que David actuara ese día, se dio. Y por misterios de la historia, el pequeño pastorcillo, dicen que de dimensiones reducidas, pues, debía medir poco más de metro y medio, se convirtió en el adelantado, en el paladín, en el campeón del ejército hebreo. David sólo tenía un callado, esto es, un bastón, y una onda, una onda con cinco proyectiles pétreos. Goliat sonrió ampliamente. David y Goliat se situaron uno frente al otro. Goliat bajó lentamente su lanza. Sospecho que llegó a pensar que aquello no duraría más de treinta segundos. Ni siquiera desenvainó. Pensó que con la lanza ensartaría al débil enemigo, y caso acabado, Palestina sería de los filisteos. David, algo inquieto, comenzó a merodear a su enemigo. Goliat se situó a una distancia prudente, suficiente para que la lanza no le clavara. Cogió una de sus piedras, volteó la onda, y apuntó de tal manera que aquel proyectil fue a impactar entre ceja y ceja, justo en el centro del cráneo de Goliat. Goliat, aturdido por el impacto, se desplomó. Un amole de esas dimensiones, que se desplomase, yo creo que recumbó todo el campo de batalla. Pero David, muy ágil, consiguió llegar hasta Goliat, quitarle su propia espada, y con esta, decapitarle. Orgulloso, mostró la cabeza de su enemigo, a sus filas, y luego a las del enemigo. Los filisteos en ese momento, huyeron desfavoridos. La guerra había sido ganada por los hebreos. David se convirtió en el segundo rey de los judíos, inaugurando toda una saga, toda una dinastía. David tuvo un sueño, el de elevar un templo en Jerusalén. Ese sueño lo pudo concluir su propio hijo, Salomón. Y así, con pequeños detalles, con pequeños capítulos, con pequeños pasajes, se cumplimentan los grandes episodios históricos. ¿Qué hubiese sido de la historia de los judíos, de no haber tenido ese día puntería, el pequeño David? La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¿Qué hubiese sido de la historia de los judíos, Gracias.